Ante el descenso de temperaturas que ha registrado la Ciudad de México este lunes, autoridades de protección civil activaron alerta roja para las delegaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpalta y Tlalpan. Asimismo, las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco se encuentran en el rango de alerta naranja con temperaturas de entre 0 a 3 grados centígrados. Ante dicho panorama generado por la masa de aire polar que impulsó el frente frío número 22, la capital mexicana registra vientos del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. Para este día se prevén temperaturas máximas de 18 grados centígrados y mínimas de hasta menos 4 en las zonas altas de la ciudad. Por ello, la dependencia local recomienda usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca para evitar la exposición directa a los contaminantes ambientales. Notimex.